¡Suscríbete al canal! 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 Le cotillo los cajones y aún así es probable que me deje... Bueno, según la historia me va a dejar casarme. Pues ya es mala pata, pero bueno. Tiara de plata. Y no hay nada. A ver... Vamos a seguir subiendo. Veinticinco eurillos, bueno. Este paga bien. Pues ya está. Si te has podido embolsar algo, ya es algo. Cuánto vestido. Nada, nada. Y aquí en el cuarto de baño, nada. ¿Esto qué es? Hostia, un minijuego. Para jugar con el lápiz táctil. Bueno, pues mano al ratón. Venga. Que es el de aplastar, sí. Esto. Quizá con el se ha facilito así, ¿no? Ese se ha ido. Mierda. Está G3. Venga. Bien. Bien. Está G3. Bien. 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 Supongo que hay que hacerlo en orden. Bien. Ahí estamos. Bien. Bien. A ver hasta donde llego. Esta mierda de minijuegos me mola. Mierda. Eso he perdido puntos. Perdón. Sin querer. Pero sí, había que hacerlo en orden. Ahí está. Lo más que hay que pulsar bien. O sea, hay que pillarle bien el de este. No puedes en cualquier mundo, en cualquier lado. Uy, eso es metálico. No, el metálico no cuenta. O sea, hay que hacerlo luego. A ver, tiene una evasión de la hostia y me cuesta la vida. Ahí sí, ahí ya no he llegado. Sí, me ha podido lanzar experiencia. Digo, coño, un metálico. Pero no. Bueno. Puntuación de... Una limosa puntuación de 840. Tremenglob. Así se hace aparecer... Eso le hace aparecer entre los récords. A ver. Y consigue una bonificación de limificar. Plan de medicina. Bueno, a ver. Récords. Ah, pss. Ya. Nivel 1, fase... Vale, no. No hay un récord ahí de gente de... Para conseguir punto. ¿Makien te ha creído que eres? Es que hay un cartel en la puerta que dice... Pues lurdos, bienvenuti. ¿Come? ¿Que te has enterado de que yo sono la hermana mayor? ¿Y qué? ¿Crees que por eso me he querido recasar la primera? A la hora. Estás muy más... Estás... Muy... Más que muy equivocado. Vale. Sí, el de la prometida celestial. El 5. Voy a hablar con Bianca. Y con Nera, coño. Tengo Bianca en la cabeza. Es que, a ver. Yo ya lo adelanto. O sea. Ya puedes ser Nera millonaria, simpatiquísima, todo lo que quieras. Yo me voy a casar con Bianca. O sea, me da igual como sea Nera. Papá siempre me ha estado muy seguro de sí mismo. Por favor, no hagas nada pericoroso por él, per me. No tienes que traerme ni el anillo de fuego ni el de agua. Aún sin ellos, hay algo en ti que me resulta familiar. Quizá sea la tu aboche. O quizá no se habíamos visto en otra parte hace mucho. Sí, hace unos 10 años en el barco. Nos vimos. A mí... Me está gustando más el 4... ...que este, de momento. El 4 me gustó un poquito más. La verdad. Luego ya, cuando acabe de jugar todos, pues ya veré... ...me podré hacer un ranking. Le doy tiempo, le doy tiempo. Sí, a ver. Tiempo le voy a dar porque me los voy a acabar todos. O sea, que por eso no... El que tengo la sensación de que no me va a gustar es el 9. Y el 7 un poquito tampoco. Son los que tengo ahí la cosa de que no. Pero aún así... ...la oportunidad se las daré. Vale, hay que ir al volcán. Que el volcán está... ...papá abajo. Sí, sí. Ya iba encaminado. Antes. Vale. Eh... ¿Estoy solo? Sí, no sé por qué estaba solo. Venga. Nivel 16, pero es una mierda. Sí. El de los angelitos. Sí, centinelas del fenómeno, creo que se llama. Es el que tengo la sensación de que no. No sé, el tema ese de los angelitos y tal. No, no lo veo. No... Lo juego así, ¿qué tal? No, porque no te gustara. Vale. Pum. Huyo. Huyo, huyo, huyo. Oh, venga, 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 venga. Eh... Estoy muertísimo, ¿verdad? Confirmamos que estoy muertísimo. O sea, que mueran estos me da lo mismo, realmente. El que quiero que sobreviva es... Es el prota. Está dormido, venga. Voy a... Voy a... Spamear... Con todos. Ahí está. Uf. 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 ¿De qué ha ido? Eh... Ojito, cariño, venga, cúrame. Es mi curación para todos. Que como se hace la retaguardia ahí, no... No me importa casar con magia. Lo de stream avatars. Guay. Yo es que no sé... No sé exactamente lo que es, tampoco. A ver, he visto algunas cosas en algunos canales... En algún canal. Y supongo que será eso, ¿no? No sé. Ah, ¿no es gratis? Pues bueno. Yo lo que he visto en el canal de... De Sensei Dani, por ejemplo, es... Que es, eh... Como los stickers esos que se hacen en el... Uf. 14, 12, 40. Eh... Los stickers esos que se hacen en el WhatsApp. Con tu cara. No sé si es eso, ¿no? Lo de stream... No es lo mismo. Vale. Crítico y sigue vivo. Pobre. Ajá. A ver. Seguir por acción a mi chico. Ah, vale. Entonces... Dado de un lado a para otro. Yo es que no quiero gastarme un duro ya... Más en nada de esto. Bastante que me tendría que gastar en la capturadora. Pokémon, personajes de... Dragon Ball, Naruto, One Piece, Marvel, Digimon, Chachi. Pues luego... Cuando te pongas en directo y esto... Si lo tienes ya puesto, lo miraré. Kirby son... Qué malo, Kirby. Uy, qué asco me dan esos pidiendo refuerzos. A ver. No hay que conformarse en el amor, que se lo digan a mi aje, que se lo digan a mi aje. No hay que conformarse en el amor, que se lo digan a mi aje. Que se lo digan a mi aje. No tengo PM. Hostia, es que me quedo enseguida sin mágica. Voy a ponerme el ventilador. Que como me lo quiero para dormir, porque hace mucho... 1.960 de gráfica. Yo como de gráficas entiendo nada y menos. Tú estás congelado... Bueno, Redox, es que en tu casa hace más fresquito que aquí. Bueno, en verano hace más calor y en invierno hace más fresquito. Es algo horrible, la verdad. Pero yo aquí al estar cerrado todo herméticamente y tal, pues tengo más fresquito. O sea, tengo más calorcito que fresquito, entonces. A ver. Bueno, al menos entra el cacharro. El problema es que estoy con mucha magia. No sé por qué voy a acercarme al cadáver, realmente. Uy. Ah, mira, el... El... Crispín. Veo que no soy el único lo bastante decidido para llegar aquí. El anillo de fuego está oculto en esas cuevas, así que... Que gane el mejor. Hostia, cuánto limo. Uno ha huido, otro ha huido, bueno. Crítico, o sí. Bueno, uno me he llevado. Uno, sí. Por favor, que salgan más. Si no es mucho pedir... Estaría guay. Pitic le ha aprendido sueño. Estaría bien poder ver un poquito cómo es el... El mapa de la mazmorra, para saber por qué lado tengo que ir y por pal, ¿no? Pero... A ver. Vamos a spamear a Rocobomba. Que si no explota y verás tu la gracia. De nuevo. Ahí está. Complejo de Graveler. Más o menos. Un poco de cara de Graveler sí que tienen en los Rocobombas estos. Ahí hay un cofrecillo. Ahí hay otro cadáver. Uy, saco de joyas. Este da dineritos. Miren, pues esta zona... Sacos de joyas para ganar dinero. Y... Ahora eres tú el que lleva la sudadera de Monokuma. Entre el este que dan... Los limos metálicos que dan experiencia y esos que dan dinero. No es mala zona, ¿eh? Para... Para farmear de todo un poco. Vale, pues hay que ir por ahí. Por lo tanto... Este cofre que hay aquí... Lo quiero. Estaría guay que me salieran más metálicos. Por el tema de... De poder... Levelear. Es que... Con eso de llevar monstruos y demás... No voy feliz. Dios mío. O sea... Necesito... ¡Hostie! Hola, señor... Señor oscuro. Esto es Satanás, perdona que te diga. Esto es Satanás en su forma... Cabril. A mí que no me tomen el pelo. Bueno, las alas creo que no las tenía, pero da igual. ¿Quién sube? Nichi. Hoy he aprendido una habilidad. Muy bien. Me gusta eso. A ver. Los azales ardientes. Me cuesta creer que son ardientes teniendo en cuenta el color. La verdad. No sé. Si fuera más rojito, más como un Slugma. Pues me lo creería mejor. Pero así... Este gris ha pagado... Pues no me lo creo. Dinero. En serio. No me haría gracia que me mataran teniendo en cuenta el dinero que me sacaron. Pero... A usted a saber. Sí, sí. Usa negación mágica. Venga. Total. Otro. Pues venga, sí. Incapacítame. Venga. Ya soy bastante inútil de por sí. Vale. Ya. He estado a punto de cambiar y hacer el directo otra vez una hora más tarde. O sea, hacerlo otra vez de... De... 4 a 6. Pero al final... Como igualmente el viernes tendría que hacerlo de 3 a 5. Digo, pues da igual. Da igual. No merece la pena cambiarlo ahora. No. Vale. Por aquí no hay nada. Y por ahí... Al lado de las escaleras. Por ese lado no he ido. Está demasiado aturdido como para moverse el enemigo. Todos al mismo. Da igual. Si al cargárselo irán al siguiente directamente. Ese sí que me lo comenta. Blath. Al 15. Blath ha subido a Repumba. Ha mejorado. O sea, Blath. Ha superado en... El nivel a Repumba. El problema es que no tiene una mierda. Y de equipo me parece que tampoco lleva mucho. Lático y gorro. De momento. Lo que sí voy a hacer es... A ver. Agua. Usar. A ti mismo. Agua. A ti mismo otra vez. Bomba Petra. De momento nada. Adelantal. No lo va a poder llevar nadie. No lo va a poder llevar. Tiara. Tampoco la va a poder llevar nadie, ¿verdad? Limudis. ¿Tú se supones que eras una limo? ¿Por qué no te puedes la tiara? Estaría super cuca. Transferir. Esto también. Tú nada. Tú nada. A ver. Usar. Contigo mismo. Y a ver si puedes curar un poquito. Y el escudo de cuero que tú llevas aquí. Que no tal. Lo puedes llevar tú. Bien. Y ahora. Magia. Semicuración. A los que me importan. Realmente. Ahí estamos. Y tú. Una minicuración. Al linceanote. ¿Qué es esto? Quimeras. Es que me gustaría sacar a... A Limudis Pero es que la matan enseguida Si es que siempre es la primera al morir Eh, no, entra Entra de nuevo que quiero ir para la derecha ¡Que no hay nada! Vale, guay El problema de todo esto es que Obviamente un teleregreso aquí no puedo hacer ¿Verdad? Golfo blanco Tazana, polares, polares... Eh, sí, pero es que con el dinero que tengo No me apetece, sinceramente, morirme En el juego Entonces, me voy a ir a fortuna Voy a ir a fortuna Voy a sacar todo el dinero Me voy a ir a... A Mostoferrato Me voy a comprar todo lo que pueda Y... Eh... Después Me vuelvo a... A fortuna A dejar el dinero de nuevo Es un poco jaleo, pero... Eh... Retirada Todo, quiero todo, quiero todo Sí Menos mal que no cobras comisiones, hija De verdad Ya podrían aprender muchos bancos A ver Te le regreso A Mostoferrato Y en serio Prefería el acento francés A la hora de poner voces, eh Del juego anterior Que el italiano Me cuesta más Vale Bien Aquí ya han abierto las tiendas Tú eres la de armas Perfecto A mí Comprar Látigo de cadena Bueno, para hablar Pero no Espada de acero Es peor Mangual Para ojito Pero no... Cauterizadora, cuidado Colmillos ya está Cauterizadora Necesitaría dos Uff De momento voy a comprarme una palprota Mmm... De momento no De momento no Vamos a ver Estos armaduras Esto no sé qué es Objetos Bueno Vamos a olvidar No Escudo de cuero Vale Y las armaduras ¿Dónde están? A ver No va a haber ¿Verdad? O sí Entonces El bar Conejita ¿Aquí que hay? La ley Pro... 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 Proíbe beber A los menores Vale ¿Y eso que lo ha escrito? O sea Eso son el juicio Va a buscar un par de anillos por ahí Cuando todo está lleno de monstruos O es gente que quiere mucha pasta Casándose con... Con la chiquilla esa O yo mismo Porque la historia me lo... Me obliga Aquí supongo que ya cotillé Pero por si acaso Vuelvo a mirar No fuera a ser que se me olvidara Vale Entonces Pues donde compro yo armaduras Porque aquí no parece que haya ningún lado Está en la casa Y aquí tampoco Ah no Sí claro Era la señora Esta Y verdad Y verdad Mira si está aquí El letrero Hola señora Comprar A ver Esto nada Esto me sube La armadura completa Caparazón de tortuga Voy a ver primero Lo que le sube al prota La armadura completa Comprar Así Bien Comprar A ver La armadura completa También la puede llevar Limcelot Caparazón de tortuga Limudis No se lo voy a poner Esto nada O sea Todo lo que sea Para Michi Y Keru Perfecto Para los otros Tampoco me resulta Tan, tan, tan No me apetece demasiado Ir comprándoles cosas A ver Ahora Armadura de llaro Esta es la que llevas Espada de Teudis Que si Que es muy bonita Pero No me sirve una puta mierda Porque es más floja Que la Cauterizadora Así que Ahora de aquí Nada 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 Vale Ahora Te le regreso A fortuna de nuevo A meter el dinero Seguramente hay algún sitio Para meter el dinero En otros sitios Bueno De hecho Del puerto Creo que hay Pero Ya que me voy a la abadía A curar De gratis Pues No me apuesta nada Ingreso 3000 En el juego anterior No usé prácticamente El banco En ningún momento Y entonces estoy Usándolo todo el rato Estoy haciendo una estrategia Un poco diferente Entre un juego y otro En el anterior Tampoco Tampoco usaba Los simientes Aquí Me los estoy Zampando Enseguida Que los encuentro En el En el anterior No Tenía la caja fuerte Con Con Torneco Pero Cuando Hola Ino Cuando Con Torneco Se me unió Al grupo principal Con el prota Ya no tenía la caja fuerte La caja fuerte Se la quedó la mujer Para abrir el banco Justamente Abadía Pues me curo De gratis Abrazadito A los monstruos Bueno Abrazadito A Michi El resto De monstruos Que duerman En otra cama Yo sinceramente Esto de que te pongan Los Los cacharros Estos De O sea Lo de descansar Para curar A diferentes precios Si es que lo único Que haces con eso Es Tenerte que ir Al más barato Y si hay uno Gratis Ya pues Ni te cuento Monstruo Ferrato Y en serio Ojalá El teleregreso Lo tuviera Con otro personaje No Más cerca Claro Es que A ver Es que si hay alguna Que me cobra 100 monedas Y En el 8 Yo no recuerdo El gratis O sea Lo poco que jugué Cuando yo Jugué ¿Dónde? Porque A ver Yo me acuerdo Que en el pueblo Inicial Era el más barato Pero de gratis Creo que no llegué Tornado Ataca Mini explosión Y ataca O sea Yo llegué Hasta donde Tienes que entrar Al castillo Una iglesia Muy apartada Yo recuerdo Que Yo llegué Hasta donde Llegas al castillo Y tienes que ir Al castillo Cuando está Con todas las zarzas Hostia Pues entonces No llegué Bueno si El barco Bueno el barco Fui con Jessica Conocí una Jessica Pero no No era mío Era Un viaje Y punto No sé Uno que huye Uno que ataca Otro que ataca También muy fuerte Otro que ataca También fuerte No sería mala idea A lo mejor Tener a Limudis Más que nada Porque Porque Tiene El El Multifortalecimiento ¿No? Si Y la multidebilitación Voy a ponerme a Limudis Aunque me la maten rápido Pero bueno Si me la matan Me la matan Y entonces ya me cambio Pero de momento Vaya No tiene los colmillos No tiene con que ataca A que si A ver Como los colmillos Los tiene Michi Seguro que el Limudis No tiene con que atacar Lo veo En efecto No tiene con que atacar Yo juego Dime que tengo algo Para que ataque Limudis No tengo nada Para que ataque Limudis Cojonudo Bueno Cuando me la maten Tal ya era un año Multifortalecimiento Multidebilitación Es que aguantan Venga Me la ha sacado del combate Pero O sea Me la ha echado del combate Pero está Quiero decir Que no Vale Vale Estar está Ataca Ataca Cura Fortalece Despedido Si si Este elefante Ahora me está Recordando Ala Otra vez Fuera Adiós Michi Que vaya bien Da igual Espamead Y matadlo Me recuerda Al que hay En el parque De la ciudadela Ahí está Ahí está Que no nos hicimos foto Cuando fuimos con viaje Fíjate En el elefante Al final A ver Formación Confirmar Y Vuelve a curar Esa vez Que lo haga Ojito Que salgan Metálicos Que salgan Metálicos Que salgan Metálicos No Satanás es De estos Gummir Gum Gum ¿Cómo es? Gum 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 Hay monstruos Que no me sé Los nombres Claro Esto es Como en Pokémon Que te aprendes Los nombres De una generación Luego sale La siguiente Te los aprendes Y entonces Vas sumando O sea que es lo mismo Me he aprendido Los nombres De los heroes Luego ya Los nuevos Que han ido saliendo En el En el 4 Y ahora ya Que me sé Los del 4 Pues voy aprendiéndome Los del 5 Cuando me aprenda Los del 5 Pues los nuevos Que salgan En el 6 Y así Sucesivamente Si se llama Liento abrasador ¿Por qué no me quema En vez de paralizarme? Te digo yo No Aquí hay un cadáver Por ahí Bien 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 Ah Se ha huido ¿A ti qué? ¿No? ¿Qué pacha? Van a huir ¿Verdad? Ese sí Y este Este ya no Este ya no huye Dineritos O sea Dineritos Experiencia Teleguida Limudis Fíjate Está guay Sigue bajando Por ahí no hay nada Por aquí hay un cofre Por ahí hay unas escaleras Uff Lanza llamas Fortalece Aunque esos van a atacar Más por magia Seguro Ah no Mira Se ha atacado por físico Y ahora por magia Vale Por magia me hacen menos Parece O sea A lo mejor Si que es buena idea Uff 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 Venga Va ahí Limudis Que raro Que haya muerto Nadie se lo esperaba ¿Eh? Vale La explosión no hace una mierda No puede ser No puede ser Lévolumen No puede ser Cura Que aquí Se ve No puede ser Cura Cura İzlediğiniz için teşekkür ederim. Voy a ir lo máximo lejos que pueda, bien, y aquí me quemo, o sea, esto voy a acabar muriendo, me da igual ya, y encima me atacan primero, encima voy a aguantar lo que pueda hasta que, tal, juego nuevo en Epic, pues Redox que tiene Epic le interesará más, a mí es que me da mucho para hacérmelo de Epic, báculo de antimagia, vale, ¿quién lo puede llevar? Nadie, verdad, seguramente, ahora seguro que nadie porque están muertos, pero, a ver, ¿quién lo ha cogido, Lincelor, verdad, transferir, ah, mira, el pajarraco, y Blast, pero, esto que hace, a ver, no, no pone nada, vale, como ahora llevas todo esto, no, pero llevas el boomerang, me mola el boomerang, es que claro, magia, magia, nadie tiene paso seguro, ni nada de eso, o sea, nadie tiene huido, o sea, nadie tiene huido, muero y ya está, no pasa nada, ufff, armaduras, lo que faltaba, a tomar por culo, Lincelor, que no tengo nada de eléctrico, tampoco, para cargarme a estos, es que claro, el ala de quimera sólo me sirve para... para volver a un lugar visitado con anterioridad y eso era por ahí, darle una vuelta en círculo como sumo. Perfecto, maravilloso. Me voy a gastar todo el dinero en resucitarnos. ¿Qué se le va a hacer? Si es que llego a la salida, que lo veo difícil ya. Bastante difícil, si, bastante difícil. Sólo me queda repumba con sitio de vida, pues está claro que a la salida no llego. Bueno, pues F, sorteito de cofre. Ya ves, ala, tomar por culo. Gracias. No voy a tener dinero para resucitar a todos, lo sabes, ¿verdad? Bueno, eh, voy a ir haciendo un sorteito. Todos los que estéis, poned exclamación cofre. A ver, resurrección, ehm... Amiche. 290 monedas, me voy a quedar pobre. Pedazo cabrón. Pero bien, no pasa nada. Y... Resurrección, venga. A... Repumba. Repumba. Eh... No, confeso. Bueno, sí, da igual. Confiésame ya, ya que estamos. Porque es que si no, luego le daré a la B y no me daré cuenta y cerraré y habré perdido datos. Entonces, prefiero... No arriesgar. Continúo, sí. Y... Por favor, resucítame a más gente. A... Limcelot. Hostia, es carísimo. Y ya no tengo para resucitar a otro. Tengo que sacar dinero para resucitar. O sea... Mmm... Bien. Es que ya no tengo. O sea, si yo ahora intento resucitar... A... A quién, por ejemplo. Bueno, realmente los que quiero llevar están, pero... Sí. No puedo... No puedo... No puedes permitirte tan humilde donación. En serio. Es que es para empalarle la cruz. No crucificarle, no. Empalarle. Que duele más. No. No. No... No. No. A empalar curas, me apunto. Es que, de verdad. Saben... Ah... Sacar dinero. Y a la iglesia. Retirar. Espero que con mil tenga. Adiós señora. Aquí hay una iglesia en algún lado. O como es una ciudad del pecado. No hay. Sí, aquí está. ¿Por? Ok, de lo de empalar curas. O por ti, por algo que ha pasado. Te tocaría seguir con la historia de Primrose. Y está a un nivel de mierda, ¿no? Los Protas Rotan recomiendan el 40. Y ella está al 20, a lo mejor. 14. Bien. Hombre, te la puedes poner en el equipo. Buscarte una zona así de nivel 30, por ejemplo. Levelear bastante y luego ya seguir. Es que es el problema que tiene ese juego. Que te haces un equipo, te lo leveleas a tope y tienes a gente ahí muerta del asco. Menos mal que te dejé la Switch para que lo jugaras. Porque es que si no... Mira, este es baratito, este es la 100. Ojito. Ay, resurrección, venga. ¿A quién me quedan? Me quedan dos, la vida. Piticli. Esta sé que es pequeñita también. Ah, algún rol secreto, guay. Había tres, me parece, o así. Te los comenté, pero como hace tanto tiempo... Pero bueno, lo tienes en la guía. Resurrección... Cuatro. Necesitaba estar al 50. Ah, eso no lo sabía. No me acordaba, mejor dicho. Nada. Vale. A ver, formación. Michi me gusta que esté aquí al lado. Esto... Me gusta tenerlos en este orden. Vale. Magia. Teleregreso. Es que son ocho el teleregreso. Es que es carísimo. También, o sea, teleregreso. ¿Por qué esta posada cuánto me cuesta? Ya de perdidos al río, ¿sabes? Ya de perdidos al río. De lost to the river. Cuarenta pavos. Cuarenta pavos. Si es que ya, con lo que he perdido con los curas, no me va de ahí. Cuarenta pavos. Si es que ya, con lo que he perdido con los curas, no me va de ahí. Cuarenta pavos. Hostia, pero rocobombas, no. Y elefantes. A tomar por culo... Michi. Venga, y la han tomado con Limcelot. Totalmente. Ahí está. Ahí está. Ojo. El problema es que aquí, enemigos van a salir a todos lados, porque... Está todo de desierto y de cosas. Una rocobomba afuera. Esto es que me chuperreten, tampoco me importa tanto. No es que sea lo más boito del mundo, estos bichos, para que te rechupeten, pero... Al menos el chuperretear no quita vida. Y el golpe en comparación con el otro tampoco es tanto. Tenía que haber mirado el nivel recomendado. Quizá. ¿Qué? 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 No me acuerdo. ¿Qué? 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 Bueno, entonces lo tienes tuyo. Ataca, ataca, tu tienes el boomerang y tu te puedes equipar el látigo y entonces atacar con el látigo. Uno que se va, a tomar por culo Michi, me cago en sus muertos, o sea, antes ataca a los últimos y ahora ataca de los primeros, muy bien, a volver a curar. Que ganas tengo de tener ya el hechizo, de verdad. No, morirte, eso puedes hacer por mí, morirte. Y que ninguna diosa a la que le resiste resucite jamás. Lo peor es que voy a gastarme 40 más en curarme aquí porque si no el hechizo es muy caro, también. Prefiero gastar ahora mismo dinero ya que 8 puntos de magia. Yo no recuerdo que en el anterior fuera tan caro el teleregreso. Bueno, también es verdad que lo usaba con Boria que lo tenía en la retaguardia. No con el prota. Pero vale. No. 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 Es que lo peor es que si le doy a huir, verás. No puedo. Tomar por culo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, venga. Un elefante, que bien. Bueno, menos. Bien, otro menos. El medulismo colativo no me preocupa. Ya está. Pues, maxipuración, me da igual. Venga, y el último que puedes usar. Venga. 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 Tienes que haber atacado. Bueno, igual. Bien. Por ahí hay unas escaleras. Y por aquí hay un cofre. No hay un cofre. Dejad. No hay otro cofre. Mmm, en fin. Bien. Bien. Casco de hierro. Bien. Objetos. Casco de hierro lo llevas equipado ya. Pero tú no lo llevas. Mira qué bonito el tigre ahí con los colmillos de acero, el casco de hierro, el peto de hierro y el lazo de Bianca, atadito. Eso fue lo que más me gustó de lo que llevo de juego. Lo del lacito. Lo de dárselo a Michi para que lo lisqueara y me diera un besito. De, ay, si eres keros y te reconozco, quiero unirme a ti. Es lo más bonito que ha pasado y lo que más me ha gustado. A pesar de que los de la Puebla de Leno me odian por ello. Pero bueno, problema suyo. Encima que les ayudo. Si paso por ahí me quemo y me hago popa. Está guay. Una piedra menos. Ay, ay, ay. Mierda. Eh, a ver. Aquí. 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 Bien, ahora sí. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Bien. Vale, ahí hay un cofre. Hostia, es que esto me voy a quemar por todos lados. No tengo ninguna magia que me impida tic-tac. Esto era... Tomar. Me hace el pupa. Sí, venga, un elefante. O sea, de todo lo que puede llamar, tiene que llamar a los que más me tocan las pelotas, que sea el elefante. No, 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 no. 1500 de oro, como me maten a gente, vamos, lo tengo clarísimo, que me hago una telehuida eh, con 1500 a mi. Atacar, 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 no se que he hecho, pero vale, eso sin querer, vale, curarme sin querer, vale, es que ahora tengo 4000, no quiero perderlas, osea, como empiecen a matarme, bien, no hay nada, no apures, aún te harás daño, a ver, que quita poquito el suelo realmente, osea, no es eso de que me quite 5 por cada paso, me quita 1 o así, aún con esas, si puedo evitar hacerme daño, mejor, pero vamos, me toca las pelotas que me hagan venir aquí sin tener el, el ataque este de, del, del paso seguro, o como se llame, que hay un cofre, ahí hay 2, si me tiene resistencia, que me voy a comer, pero ya, vale, ahí hay 2 escaleras, para arriba, el elefante otra vez, no hay nada, que bien, daño, eso es lo que hay, mucho daño, que bien, doce 7, hasta acá, con el río que interesa es una vacillación, Tengo los sacos enemigos, sí, que le pasa Un gato, con un saco lleno de oro y joyas, anda Vale, aquí no hay nada, osea que es por arriba Kite regordete, mira, en vez de Kitesith Estos de Square Enix, hacen todos los enemigos al final, que puedes ir relacionando unos con otros un poco Porque al final Final Fantasy, Dragon Quest y Octopath son Square Vale, no era por aquí Ha huido, huido Venga, nada más empezar, ya, refuerzos, claro Hijo de mal Eh, atapa Semicuración arrepumba Los curativos me dan un poco igual Bien 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 Y bien ¿Quién sube? Limcelot Perfecto Reactivación Bueno Hay un tema con lo de elegir esposa, por cierto Y es que Cada esposa tiene Unas estadísticas diferentes, como era de esperar No van a ser todas idénticas, ¿no? El problema es que, claro El problema es que, claro Eh, siguiendo eso No se yo si Osea que Tengo claro que quiero a Bianca Joder Joder Un video de chicas fines para encontrar marido Osea Menos mal que la comprimo Tampoco hubieran muerto, pero... Bueno, pues Limcelot ya Está sin magia Bueno, pues Limcelot ya está sin magia Tiene bastante pena de ser por aquí Aunque el hecho de que por este me haga daño ¿Después de ese orgasmo? En serio Para curarme Que gustito Pues a seguir Ah, el anillo El anillo El anillo Que fácil, eh Recogerlo e irse Yuju Una polla Jejeje Oli Jejeje Oli Oli a ti también Magmal Me decía Mira, el otro no me suena a mi que sea Ardiente Porque no es rojo Vale, este si que es rojito Bien Eh, a ver Ataca, ataca Eh, no Espérate Pagia No es el multifortalecimiento Pero fortaleza del mismo Focaliza La primera La primera imagen Vamos a ver la explosión que también hace Muy poco, vale Ataca por físico y ya está El fuego virulento me tiene hasta los Mis hijos Vale Fortalecido, no Es en mi curación Amichi Ataca, ataca Es en mi curación aquí Crítico, bien Hostia, y sigue vivo O sea, eh Con todo lo que le he hecho Y sigue vivo O sea, bien Podemos, eh Confirmar que va a ser muy chungo Matar a tres Vagre Oex Lo y he a El no o Y Que en cuanto me quite uno de encima va a ser más sencillo, sí, pero... No quiero arriesgarme, ¿sabes? Bien, uno menos. Perfecto. Cuidado con el fuego. Bien. 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 Crítico. Bien. A ver, lo dicho, ahora que son solo dos, la cosa mejora. Bien, y ahora que solo uno, ya ni te cuento. Los chungos al principio, luego ya. Bien. 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 Perfecto. Ahora sí. Bien. Bien. Ascua, que no obtiene El anillo de fuego Y a la bolsa, nebulilla Vale, pues ahora habrá otro sorteo Así que si todavía queda alguien más Que no haya puesto cofre, pues lo puede hacer Eh, y yo Mientras que Más claro que el agua, vamos Es que, vamos Eh, a ver Y ahora un teleregreso bien rico, bien rico Bien rico, que me voy a pegar A A la abadía A curarme Bueno, realmente Sería mejor ir a fortuna A dejar el dinero Y luego A curarme a la A la abadía ¿Cuánto dinero he conseguido? Mira, cinco mil Más o menos Lo he gastado en resucitarme, ¿no? Pero vale A ver Ingresar No, realmente tenía seis mil antes O sea, que ahora Tendré siete mil Bueno, ni tan malo Y al final No he perdido tanto dinero Al contrario Podría haber ganado mucho más Dentro de lo malo Dentro de lo malo La cosa es que Por lo que Por lo poquito que he visto En el Once Que he visto a A Tronius Con el once Eh, porque claro Es con el único que lo puedo ver Desde el principio Porque el resto ya Todos los que pillaba Ya estaban en el postgame Confirmo mi teoría De que todos los Dragon Quest Ocurren en el mismo mundo Pero en diferente época Porque las trilogías Está claro Porque Eh, te lo explican Pero lo otro Ya queda un poquito Como más Diluido De si sí o si no Pero con eso Yo creo que lo he confirmado Entonces Mi teoría de que El Heroes Puede ser otra época Otra línea temporal O cualquier cosa Y que cuando dicen Que vienen de otro mundo Realmente no vienen de otro mundo Sino de otra época Cobraría sentido No cobra sentido El hecho de que no se acuerden Los unos de los otros Pero Sí que vienen de líneas temporales Diferentes Y no de mundos Diferentes Ni de dimensiones Dimensiones Si aceptamos Pulpo como animal de compañía Y aceptamos Línea temporal Como dimensión Pues sí En efecto Tengo el anillo de fuego Mamma mía El anillo de fuego Buen trabajo Quero Me lo quedas de Es va bene Sí Para ti Solo te queda Traerme el anillo de agua Y podrás casarte Con la mía bambina Usa la cabeza Ragazzo Se llama Anillo de agua Así que Se ocultarán Algo sitio Con molta agua No Vaya Que empezaré el mío barco Está anclado en la laguna Fuera de la chuta Es uno de los De mis barcos Piú pequeños Claro Un juguete Si quieres Pero bastará Para ti Y para tus amiche Yay Tengo barco Y putas Ah no Eso cuando me case Venga Adiós Ya me pueden cerrar El canal Vale No puedo ir por aquí ¿Qué hay un...? ¿Anda y esto? ¿Qué? Una puerta A ver ¿Qué pone aquí? Eh... No Esa terminamente prohibido Abrir la cerradura Sin permiso Se necesita abrirla Notifica solo alguien De Clavis Que se encuentra Al nordeste Nordeste Vaya O sea Esta ciudadita De aquí What the fuck Lo que he dicho De... Hola Kenai Buenas A ver Me van a hacer Un poco de culpa A ver ¿No? Ande Ande Pues... Bien Acabamos de conseguir Ahora El anillo de fuego Para casarnos Necesitamos el de agua Para podernos acabar de casar Aunque todavía no... Bueno Ahí hay... Vale Aquí no he estado yo Y me lo marcaba Como que había pueblo Bueno ¿Esto que son? Naranjas Mondarinas A ver Bienvenidos a Clavis Los baños son brutales Así que el lugar está hasta arriba Bien Y un pozo Al pozo Con... Anda Con un señor Vosotros también No os culpo En esos baños Se pueden ver cosas muy guapas Hablo de las sales de baño Claro Las famosas sales Destellantes Destellantes de Clavis Pero las cosas guapas No son gratis Por desgracia Y lo que quiero es una rosa Del desierto A veces te las encuentras En el desierto No me digas Pues... A ver Yo tengo muy claro Con quien voy a casarme De las opciones Que era del juego El problema es que No sé si es la más óptima Por tema de estadísticas Y de... De compañera de combate Pero... Tengo muy claro Y creo que voy a ser fiel A mi opción Así que... Eh... Si me consigue Esto que... La rosa del desierto ¿Dónde puedo encontrarla? En el desierto Bien Si me conseguís una Os daré sales de esas Muy bien Y que... Espera No vayáis contando nada A la gente Que eso no salga De entre nosotros No va a salir del pozo Tú tranquilo Esto es una tienda Con vasijas Y si hay vasijas Un simiente Bien Me lo voy a comer ya mismo ¿En serio? Una tinaja mímica Una urna sorpresa No tenía ni pa' joler idea Pensaba que había dormido En la... En la abadía Y al final resulta que no Bien Soy gilipones Me encanta Eh... No tenía ni puñetera idea De que había tinajas mímicas En serio Hostia, tiene vida, eh ¿Y tú? ¿Qué haces con una tinaja Un trampa aquí? Explícame Buen hombre Que por cierto ¿Me vendes algo chulo? Un gorro de cuero Sí, chulísimo Venga, chao A ver Por aquí nada Mira al viejo Con esas dos jovenzuelas En los baños Pues no le ha dado A mi mocoso Por decir Eso es nuevo Pues Si tú tampoco Lo sabías bien Es que en serio Me he quedado flipando Porque Claro Los cofres Cofres caníbales Cofres Cajas de Pandora Todo esto lo conozco Pero Las tinajas A mi mocoso Por decir Que quiere ser sacerdote No sé que va a hacer Todo el día Ahí encerrado Pues Te digo yo Lo que va a hacer Tocarse los huevos A dos manos Guardar las partidas De la gente Escuchando sus cotilleos Y cobrarle un pastizal Por resucitar muertos O sea Hacerse de oro Yo no lo veo mal trabajo Estoy estudiando Mazo para sacerdote Todas las criaturas viviendas Son hijas de la diosa Venga Que sí Confésame Está estudiando Pero Sirve igual Que solo sea un estudiante Está Bien Y el viejo sabe Sí, sí Está Sí, quiero continuar Siempre que me pregunto Si quiero continuar Me queda ahí El cerebro Como un chispacillo De Vale ¿Qué me están preguntando? Porque no estoy acostumbrado A un juego Que me diga esto Bianca 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 No soy a su espada Soy a su lado Vale No se entera Hostia Una mini medalla A la tumba Ala Realmente Encontrarme Una mini medalla En una tumba Me da Ah, sí Bueno Que también Quita equipos Malditos El El cura Pero Como tampoco Voy a equiparle Nada maldito A no ser que sea Mejor que lo que llevo Y no me destruya La defensa Porque el equipo Maldito que tenía En el 4 Me encantaba O sea Tenía una espada Que atacaba Muy fuerte A cambio de Quitarme un poquito De vida Pero me compensaba Muchísimo Realmente Era mejor que la de Zenitia O sea que claro La de Zenitia Me la Me la Me la potenciaron más Y entonces sí Venís de río arriba ¿No? No conseguís No conseguís Pasar de la barrera ¿Eh? Buah No hay una forma Fácil de cruzarla Alguien de aquí De por aquí Debería poder abrirla Vale Vamos a ver Me voy a meter En los baños Si puedo ¿Eh? Sí, me deja Parece que hay una orden religiosa Que está reuniendo toda pasta Para conseguir Un paraíso del rey blanco O algo así Para construir Dicen que te Protegen hasta el fin del mundo Toma ya Eh, no Te esclavizan Eh, he salido de ahí Te lo aseguro Eh, vale Eh, soy Jesucristo Estoy caminando sobre las aguas Me encantan Je, je, je Seguro que habéis venido A probar las aguas termales ¿Eh? Pues están genial Lo que tienen Es un sospechoso tono amarillento Y están más calentitas De lo normal Ah, muy bien Que os habéis meado en ellas Eh, perfecto ¡Piérdete, Sogorrino! Seguro que eres uno de esos marrones Que se hacen pis en el agua ¿Verdad? No Buah, menos mal No hay nada como un buen baño relajante Miren que viene gente de por aquí A recuperarse de sus males Y todo En fin No sé quién se ha meado Si el viejo O una de las chiquillas Pero A ver Puñal envenenado Mira para Vlad Almadena No Espada No Espada serpentina Tampoco Hacha de guerra Para Repumba Este me interesa Y cauterizadora Para Limcelot Me interesaría Pero es que No tengo tanto dinero Entonces de momento No Esto es el bar Hola Uy mira Otra pintada Pues esto ya no será del niño Nos vemos Paisanos Voy a unirme a esta región Y a ver el paraíso del rey blanco Bien Ten claro que Vivo no vas a salir O si vas a leer vivo Como a nosotros Vas a salir un poquito mal A ver Tú que te cuentas Lo siento tío El abrevareo Cierra de día O sea Esto de estos bares Que solo abren de noche Quieren ir por ahí De bares buenos De bares puros Y Pero si se abren de noche A mi no me da muy buen rollo O sea Si yo quiero tomarme un cafetillo A media tarde Cuando vende Se dan un poco Bueno Es que Prefiero esperar a vender A tener a Bianca en el equipo Más que nada Porque no quiero que me Que por cierto Ahora acabo de caer En la cuenta De que la otra chica Que hay ahí En la miniatura De quien es Ahora eh Cuidado Ahora He caído en la cuenta Le he adaptado a Bianca Corra mogollón Ahora Él anda Fatal Ante no se que Así que es ella La que va por ahí Buscándose las castañas Por los dos Esa chica Tiene la cabeza Tiene la cabeza En su sitio ¿Que no? Bueno Por eso quiero casarme Con ella Por eso Y porque Tiene los ejes De hablar Es Débora No No es Estefanía No era O La otra hija Del Millonetis No es La chica Osea Esta Bianca Esta nera La otra hija Y Teudis Que está muerto Pero bien Yo diría que es ella No Una mira Puedo pasar aquí abajo Otro pozo Eh vosotros Que hacéis entrando En casa de la gente Como si fuera vuestra Buena pregunta Eso es Lo típico de RPG Me encanta Que en un RPG Hay alguien Que te lo pregunte Estoy currando Si no queréis nada Y ya os estáis largando Si bueno Quiero entrar a tu pozo Y llevarme esto Que no sabía que había Aquí algo Nunca me esperó Que haya nada En los cofres En los pozos Y es un boleto Que tampoco es Que me quite el sueño Ander Pues eso si que ya no lo sabía Osea que tendré Otra chica más Joder Menos mal que juego En otra liga Porque si no Dios mio Cuanta tía Para mi solo Bianca Bonita Como diría David Bonita ¿Por qué pasas de mi? Que si Que seas muy triste Porque estás ahí Con una tumba Pero Estoy aquí Soy tu amiga De la infancia Nada La gracia es que Bianca es mayor Que Que el prota Es dos años mayor Hay alguien ahí Hola ¿Quién eres? ¿No te he visto yo En alguna parte? Vas a pagar Que estoy todo solo No No puede ser Eres el chico De Teudis Si Ay mi madre Pero quien me lo iba a decir ¿Y sigues vivo ¿Y sigues vivo después de tantos años? Quero Si me ha costado un poquito Pero sigo vivo Y mira que has crecido La última vez que te vi Eras un enano Recuerdo a ti y a Bianca Jugando juntos Jugando Si a Ir a una torre Infestada de fantasmas Para acabar con una maldición Si le llama jugar Si jugábamos juntos Realmente Extraña forma de jugar ¿Y cómo va el viejo Teudis? ¿Sigue bien? Está muerto Murió hace 10 años Por protegerme Oh no Que mal Debe de haber sido duro para ti Que ero un solito en el mundo Solito esclavizado Bueno Estaba con Froyland Que ahora ya es rey Bueno O algo así Y se ha casado con Con la chica Con la que escapamos Pero bueno Aunque era un segundo plato Pero A nosotros también Nos fue un regulín Tras morir mi esposa querida Manda cojones Manda cojones El tema eh O sea Cuando conocimos A adoptada La mujer estaba La mar de bien Y el que se estaba muriendo Era él Y buscamos la medicina Para curarle Y ahora resulta Que él Ha sobrevivido a la mujer O sea Toma ironías de la vida Siempre fue más fuerte Que yo Creía que yo Estiraría la pata antes Todos lo pensábamos Ahora que lo pienso ¿No has visto a la A la Bianca Al venir para acá? Igual la has visto Visitando la tumba De su madre He vuelto He vuelto A ver que tengo que Tengo que volver a Concienciarme la voz Que le pongo Bianca Mira quien está aquí Es Keru Tu viejo amigo Keru sigue vivo Después de tantos años Lo sabía Keru Sabía que estabas Vivo ¿Sabes? Y aún llevas Al Michi Pero Michi Estás enorme Oye que arroyo frío Había ardido Y que tú No parecías No parecías Keru ¿Sabes? Pero sabía Que había sobrevivido ¿Que no? Claro que La voz que le ponía Tiene que ser la del Heroes Porque la de antes Era una niña ¿No prometiste Un día que viviríamos Otra aventura? Sabía que no ibas A olvidarte Ay Kari No pueden haber Pasado 10 años El Kari Ya no te lo veo Yo tan tuyo ¿Eh Bianca? Tenemos mucho Que contarnos ¿Me entiendes? Espero que no tengas Tan prisa por irte ¿Que? ¿Que no puedes Quedarte mucho? Rayos Que tienes que encontrar Un anillo de agua Para casarte No ya Lo normal Lo normal Pasa todos los días Que dices Hostia Me encuentro con una amiga De la infancia Pero espérate Que es que tengo que ir A buscar un anillo Perdido Donde Cristo perdió la gorra Porque me voy a casar ¿Con quién? Todavía no lo sé Pero me voy a casar Si Bianca y Kiro Se quedaron hasta tarde Hablando De lo que les ha sucedido Los últimos 10 años Y entonces amanece Venga toda la noche despiertos Y hablando encima ¿Podrían recuperar el tiempo? Bueno a ver Que yo también estoy diciendo Una cosa Que el Prota tiene 16 años Que es menor de edad Ella ya tiene 18 Se supone O sea que Que sí Que es un Dragon Quest Que son japoneses Que los japoneses Muy bien de la zona No están Y que el hecho De que las épocas En las que están ambientadas Los Dragon Quest Están estancados Siempre en la misma época Es un poco más permisiva Con el tema de la edad Pero Por si acaso No voy a buscar yo Problemas aquí Buenos días ¿Has descansado? Estoy con el desayuno Así que Que no se te peguen las sábanas ¿Eh? Nada Lo primero que hago Al levantarme Es cotillar el armario Si es que soy tan buena persona A ver Ya está Me he tomado antes El El simiente No me lo he tomado Yo ya tengo desayuno Un simiente de fuerza Venga Ahora ¿Tienes hambre? ¿Que no? Danos un minuto ¿Eh, Keru? Voy a hablar con ¿Puedo decirte algo, Keru? No se lo digas a Bianca Pero Bueno, verás En realidad no es hija mía Bien Y eso me hace ser Todavía más protector con ella Solo quiero que sea feliz Mira como estoy He hecho un pil trafa No sé cuánto me queda Para estirar la pata Por eso, Keru Quiero pedirte que cuides A la Bianca por mí Si sé que andáis juntos Podré descansar en paz Tranquilo El desayuno, Keru A comer Quería preguntarte algo, ¿sabes? Pero tú ve comiendo, ¿eh? Es algo no le vuelvas a lo que dijiste ayer, ¿sabes? Y quiero ayudarte a encontrar el anillo de agua ese Quiero que seas feliz, Kari ¿Me entiendes? Pero Que no se lo Pero que no se diga, ¿eh? Sí Será genial ir otra vez de aventuras juntos Como antes, ¿qué no? Ven a por mí cuando vayas a marcharte ¿Me entiendes? Anda, venga Para empezar Dime tú Cómo vas a pasar la barrera esa Si no te abro yo Así que no Ya puedes ir diciendo que sí Venga, que sí Será genial ir otra vez de aventuras juntos Como antes, ¿qué no? Venga, Bianca seguro Vale, a ver Ahora quién Aquí lo que opina es ¿A quién quieres Meterle a tu descendiente? Limcelot se vuelve al carro Vale, no me han dado Pues no quiero que se vuelva Limcelot Realmente Quiero En todo caso Que se vaya Repumba Que pega bien Sí, pero Limcelot me cura ¿Sabes? Y va siendo hora de que Limud Bueno, es que tiene Teleguida Que en un caso de apuro Tienes multidebilitación Tú también tienes multidebilitación Aunque tú seguro que eres más útil No, voy a hacer que el pajarraco se vuelva Sí Venga A ver Formación Tampoco puedo Objetos ¿Tú tienes algo? Látigo, espinoso, escudo, vestido de cuero Vamos a empezar Vamos a ver Tú eso no puedes llevarlo El delantal puedes El delantal puedes El delantal puedes Pero es peor Ah, nada La armadura de hierro No puedes La tiara Supongo que sí, ¿verdad? Sí, en efecto No es que sea infinitamente mejor Pero Algo hace Espada de cenitia Obviamente No No puedo desecharla Menos mal Si te imaginas Venga, ya está No me puedo acabar el juego Porque he tirado He tirado el objeto clave Fenomenal Espada de acero Supongo que tampoco No Peto de escamas Imagino que tampoco Hacha de piedra Tampoco Garra de hierro Eh Oye Tampoco La caja nupcial Que tampoco significa Que la quiero Y ya está Vale Pues nos vamos Está en la tumba De tu madre, ¿no? Vale A ver Pues ¿Qué me gustaría hacer a mí ahora? Magia ¿Tú no tienes hechizo? Sí Paso seguro Ahora, ¿no? Ahora Fenomenal Formación Te le regreso Me voy a ir En el puerto En el puerto Estaba también La de esta Pero me voy a fortuna Voy a sacar dinero Voy a ver si puedo Comprar cositas En esta tienda de aquí Puedo volver aquí, ¿verdad? Directamente Quiero decir Tengo Arroyo frío Golfo blanco No No, no tengo Bien O sea No puedo ir Al pueblo ese Directamente Pues vaya Ahora sí que me he quedado todo Puedo ir a A mostro ferrato Y ir con el barco Y ya está A ver Retírame Todo el dinero Que quiero ver Lo que puedo comprar Un momento Echar un vistazo Vale Tiene Vale Este tiene cositas Elegir monstruo Dejar un monstruo A ver Voy a dejar A Al limo El mudis Y Vamos a ver Elegir un monstruo Voy a sacar A esta A Piticli Voy a quitarle Los objetos A Piticli Vale Que no lo puede llevar Nadie Que le suba nada Pero Bueno, sí Tú Mejor que el látigo Al final Pero bueno Voy a guardarlo En la bolsa El peto De hierro Aquí Y Vale Esto le baja A la bolsa Bien Y ahora Que ya no tiene Nada Dejar A Piticli Y Elegir Alimudis Que será una inútil Pero no estoy de Teleweaver Nada Bien Ahí estamos Y ahora Tele Regreso Vamos Troferrato Pues me da rabia No poder ir Con un TP Pero bueno Bien Vaya Bueno Vamos a ver Bianca En el combate Mini ataque Igneo Engaño Unisorio Mini incendio Multidebilitación Doble potencia Incendio Mini incendio Bianca Me acabas de confirmar Que quiero casarme contigo No tengo más que decir What happened Con ese mierda Voy a usar una media de debilitación Te han matado Pues vaya Ahora solo hubiera faltado Que hubiera sido más rápida Bianca Pero por lo demás A ver Cuidado Que no creo que me la maten No matéis A mi futura esposa No la matéis Que nos veremos las caras A ver Hemos dicho Cámbiate el equipo Defensa full Tú verás No sé A ver ¿Dónde es donde se compraban Cosas? Estaba aquí la tienda Dentro de la En el octopaz Está dándole al octopaz Bastante duro A ver Puñal Para Bianca 60 Pues mira El puñal Para Bianca Hombre El látigo No es mala cosa También te digo A ver Esto no Esto tampoco Es que claro Podría comprar una Caracterizadora A Limpzer Me hace gracia Que puede paralizar Al enemigo En vez de Se llama Venenoso Envenenado Y no lo envenena No lo paraliza Es que es algo que Es que la cosa Que hay Es que El octopaz Me lo compré en Switch Para que lo jugara él Y lo ha jugado Pues Relativamente poco Porque Como la Switch Estaba en mi casa Pues este fin de semana Se la dejé Y Ya está Con ello Puede que me acabe Arrepintiendo Pero Y me queda Una cauterizadora Que de momento A ver Vender El kilt de puero Lo voy a vender La almádena La podría vender Tengo ya para comprar La cauterizadora Pero aquí Seguro que tengo Cosas que puedo vender Por ejemplo Esto me encantaría Venderlo Pero es que no se Para que lo quiero Espadas Tengo dos Y esto ya Es peor Ahora si Compro la otra Cauterizadora Para este Capullín Bien Y ya está ¿Cuánto cuesta Esto? 64 Demasiado Estoy en el pueblo En el que vive Esta chiquilla A lo mejor En su casa Es gratis Pero Venga Ábreme La puertecita La barrera Se ha chupado Déjamela a mí Venga Si el brazo Desde el barco Solo tenemos Que poner esto así Y abierta De par en par Vamos Adelante Vaya Monstritones Hostia Que va a ser un poquito chunga Espérate Semicuración Multidebilitación Ataca Y Ataca Hostia Una doble potencia A Michi Junto con el focalizar Fuerzas Puede estar interesante Crítico Para lo que faltaba Lo que pasa es que Me está Jodiendo un poco Vale A ver Vale Tiene que ser aquí En esta islita De ahí en medio ¿No? Venga Pues vaya Una isla sin nada Molusco Onírico Unas almejas Juguetonas Almejas Dentadas Mira como en el celda Vio unas Almejitas Dentadas En el templo del agua Hostia Pues La defensa Ah bueno Es que está pegando Bianca Que Vale Si Bianca Va a ser un poquito Como Maya Me parece A mi Vale Ah Por aquí arriba Amigo Ya lo he pillado Pulpejo ladrón Uy cuidado A mi no me robas A mi te aseguro Que no me vas a robar Bajadita de FPS Pero bueno Perfecto Ojito o sube O vale Lo sabía Que la primera vez Que pasé por ahí Dije Vamos No se nota ni nada Que hay ahí una cueva Pues ahí está Ese sitio está genial ¿Sabes? No tenía ni papa De que tras la barrera Hubiera una cueva así Aunque soy un poco nerviosa Tú Me recuerdo cuando era De pequeño fuimos A cazar fantasmas Sí Lo que no sé yo Si estoy en condiciones De meterme en esta cueva Y con esos dos mil de oro ¿Sabes? Es que claro La putada es que No tengo un teletransporte Claro A ver Tengo aquí Este pueblo Que es donde Bueno voy a hablar Con el señorete este A ver Yo que sé Who knows A lo mejor A estas alturas ya Que no creo eh Me va a decir Que nanai Que todavía no No puede enseñarme El hechizo Pero Tengo curiosidad A lo que yo que sé A lo mejor Oye ¿Y el gato argentino? Está por aquí Ah Está aquí dentro Ah Vale Sí Estaba aquí Pensaba que estaba afuera Del gato argentino El gato argentino No, todavía no Bueno No pasa nada Pero me fastidia, ¿eh? No poder ir Voy a la abadía a curarme bien De gratis Y lo dejaré ya Que ya llevo dos horitas Más dos horitas Y ya está Y ya Por la noche Dangan rompa Tengo ganitas Tengo muchas ganitas A ver Confesar Si Hasta luego, Mari Carmen Y ya está